Buenas noches, ¿eres usted este cojín? No, no. ¿A usted le molesta si leo una carta? ¿Perdón, cómo dice? Que se le molesta si leo una carta. No, no, porque me iba a molestar. Bueno. Se empañan, ¿sabes? Querido hermano, deseo que al recibo de esta te encuentres bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios y a uno supositorio balsámico que me recitó el médico de cabecera. Perdón, no podría leer mentalmente. ¿Y por qué tengo que leer mentalmente? Porque si leo en voz alta, yo no puedo leer el libro. ¿Qué libro? Este. Yo no tengo interés en leer ningún libro. Leo la carta que me ha escrito mi hermano. Bueno, muy bien, lea lo que usted quiera, pero mentalmente. Pero, ¿y por qué tengo que leer mentalmente? Porque si leo en voz alta, yo no puedo leer el libro. ¿Y usted sabe lo que me escribe mi hermano? ¿Eh? No, ¿cómo lo voy a saber? Es que no me interesa para nada lo que le escribe su hermano. ¿Y qué es lo que tiene? A mí tampoco me interesa lo que pone en ese libro. Pero yo no leo en voz alta. ¿Y por qué no leo en voz alta? Porque leo para mí. ¿Yo también? No, señor. No, porque si leo en voz alta, no lee para usted. Entonces, si no leo para mí y a usted no le interesa lo que me escribe mi hermano, ¿para quién leo? Mire, no sé, no sé, pero yo no puedo leer este libro si usted lee en voz alta. ¿Por qué? Porque sí, porque me confunde, me distrae. ¿Y si yo leo ese libro mentalmente, usted podría leer esta carta en voz alta? Bueno, sí, no sé. No sé, pero es que yo no tengo ningún interés en leer esa carta en voz alta. ¿Y mentalmente? Tampoco, tampoco. ¿Por qué me habría de interesar? Yo no conozco a su hermano. ¿Y a Sócrates le conoce? A Sócrates. No, pero me interesa lo que escribe. ¿Y por qué le interesa lo que escribe Sócrates y no le interesa lo que escribe mi hermano? ¿Usted sabe lo que escribe mi hermano? No, ¿cómo lo voy a saber? Por eso leo la carta a voz alta, para que lo sepa. La presente es para comunicarte que Fernandito ya camina y dice papá, mamá, nene y caca. También te comunico que la abuela está mejor del reuma y que a la Alfonso la van a operar de los juanetes porque le han hecho un análisis de orina y una radiografía y resulta que el dolor de los pies era por culpa de los juanetes que cuando hay humedad se le irritan. También te digo que mi hija, la Sagrario, a lo mejor se casa con el Indalecio, el de la baladería. Y sin otra particular, se despide de ti, tu hermano que lo es, Indalecio. ¿Qué le parece? Bien, muy bien. Bien, pero no me interesa en absoluto. Escuche, no me importa si le interesa o no. A mí tampoco me interesa ese libro. Pues no lo lea. Por supuesto que no lo lea a leer. Porque aunque Alfonso que haces ese tenga juanetes, solo a mí me importa un... Esta sí porque es la mujer de mi hermano. Mire, perdóneme, ¿me puede dejar en paz? Sí, me voy a ir porque usted es más raro. ¿Raro yo? Sí, muy raro, hombre. Muy bueno. Bueno, y ahora, como una especie de regalo a todo este público que sigue el programa cada sábado, les quiero hacer un pequeño, ¿cómo diría? Un pequeño regalo. Y es que muchos de ustedes les habrá pasado lo que les voy a contar. Que es cuando uno se encuentra en la calle con alguien que conoce mucho y no se acuerda de qué, pero le da vergüenza preguntar. Y entonces pasa una cosa más o menos así como lo que van a ver ahora, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú? Todo bien. Yo he pasado por aquí y digo, mira... Yo también. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bueno, ya sabes, bien. Ahí donde... Sí, en el... bueno, ya sabes en... bueno, donde... Oye, cuando te he visto digo, este... Sí, sí, sí. Así que te has casado, ¿no? No. El que se casó fue mi hermano. Ah, es verdad, sí, tu hermano... Hombre... ¿Te acuerdas de mi hermano? Con la de tu hermano. Sí. Menudo era. Bueno, ¿y qué es de lo tuyo? Pues bien, ahí andamos. Bien. ¿No has vuelto por allí? Por... Por el... ¿Por allí, por donde iba? Sí, no, no. No he vuelto yo. Yo tampoco. Pasó aquello tan desagradable. Yo he dicho, no, no... No volví. Yo tampoco, no... ¿Cómo hace tantos años? Sí, sí. Sí, no... Al que he visto más es a... ¿Cómo se llamaba aquel que... Gerardo era o...? ¿Gerardo? Ah, Gerardo. Sí, hombre. ¿Cómo lo voy a acordar de Gerardo? Hombre. ¿Aquel alto? No, era bajito, pero... Ah, sí, hombre. Que me confundía yo ahora. Sí, el bajito aquel. Bueno, bueno. Tampoco lo he vuelto a ver. Tampoco, yo tampoco, no. Hace mucho que no... Sí, no, no. ¿Y qué haces? ¿Trabajas? Sí, sigo trabajando en el... ¿A donde estabas? Sí. Ahí estoy. Bien. Muy bien. Ya sabes. Claro. Bueno, la familia y eso. Todo bien, bien. Bien, ¿no? ¿Los tuyos? Bueno, ya sabes. Bien, bien. Pues muy bien. Bueno, pues no sabes qué alegría me ha dado verte, oye. A mí también te he visto. Y yo cuando te he visto... Es que hace muchos años ya. Oh, madre mía. Si no hubiera pasado aquello... Sí, fue muy desagradable, la verdad que... Sí, ¿verdad? A mí no me gustó nada, yo no he vuelto tampoco. A mí tampoco me... Yo no he vuelto ya. No. Pues muy bien, hombre. Me alegro mucho verte. Yo también. Estás igual, ¿eh? Igualito. Tú también. Yo también te digo... Claro, bueno. Que sí, sí, sí. Sí, sí. No han pasado los años, ¿eh? No. La cara... Sí, bueno, pero básicamente es la misma. Claro. Jo. Es que hace muchos años. Hace muchos años ya. Sí. Bueno, pues cuando quieras, te llamo. Sí. Y charlamos de nuestras cosas, ¿eh? Sí, hombre, ya hablamos. Te llamo por teléfono. ¿Sigues teniendo el mismo teléfono? Sí, porque suena bien porque lo voy a cambiar. Claro. Claro. Bueno. Pues nada. Me da mucha alegría verte, ¿eh? Igualmente. Bueno. Adiós. 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 Gracias. Adiós.